Realmente la pasamos bárbaro, gracias por estar acá Vamos a hacer la última canción que se llama Dame Rock En piano Juan Mingone, en guitarra Lolo Cordero En batería Gabriel Ciacitano En bajo Gonzalo Luque, en guitarra Marcelo Barrio En la voz del señor Jorge Lenzina Nosotros somos los pituitos y nos estamos despidiendo A mí no, si rajé, fue el destino ya lo sé A mí no, que tejés, más mentiras para qué Yo no soy, yo no soy, tu sueño déjame verla Cada flor, cada red, que te atrapa es el ayer Un reloj de pared, sabe de horas, no es de sed Un reloj de dolor, por eso lo olvide Corazón de mujer, este juego no entretes Tu dolor no es normal, siempre el sol vuelve a brillar Estricción no es amor, con eso no jugues No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video No es normal Siempre el sol vuelve a brillar Es ficción, no es amor Con eso no lo que es No, 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 no Rock down the road Con eso no lo que es No, 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 no Rock down the road Rock down the road Cienso su Rock down the road Todo lo que es duro Rock down the road Cienso su Rock down the road Con eso no lo que es No, 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 no Rock down the road 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 Gracias por todo Tal vez No busque nada Ni amor Yo sé quién soy Quién quiero ser Quién mi ilusión Leve por venir A mí Leve por venir 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 Leve por venir